para tratar de quebrar la Asamblea Nacional y de hacer que no pudiera seguir funcionando. Lamentablemente, para ellos y gracias a Dios, para el pueblo de Venezuela, la Asamblea Nacional ha seguido funcionando, ha mantenido su margen de mayoría contundente y lo que ha hecho es que tengamos íconos en este momento de lo que es la lucha por la libertad. Freddy Guevara es uno de ellos que desde la Embajada está luchando para que Venezuela pueda cambiar. Juan Requesen, que está en la cárcel desde hace más de 500 días y que siempre nos manda mensajes con sus familias de mantenernos en pie de lucha y de no rendirnos. Juan Pablo Guanipa, que hoy desde la clandestinidad da una muestra de valentía, de idealguía, de dignidad y de rebelión contra el gobierno de Nicolás Maduro. Los diputados que hemos tenido que salir del país, que estamos dando una lucha desde afuera para quebrar ese régimen y lograr que podamos tener una transición a un gobierno democrático y a unas elecciones libres. Y en definitiva, lo que podemos decir es que el saldo es muy negativo para el gobierno, porque aunque ha aumentado la persecución, lo que ha aumentado también es nuestro espíritu de lucha y nuestra convicción de que tenemos que lograr un cambio en Venezuela. Y no vamos a dejar de luchar hasta que ese cambio se pueda dar.